Éramos muchos y parió la abuela ¿Y qué parió la abuela? No, la abuela parió ¡Ay, pues es Travis Abuela! ¡El inconsario parió la abuela! ¡Más respeto! ¡Más respeto para mi amiga! ¿Qué parió la abuela? El Fefita de quien vamos a hablar, hijo ¡Ay, hijo! La semana pasada hablamos diciendo que Fefita estaba como medio aérea porque le había contado a Helena Solano, del Gordo y la Flaca que había vendido la casa, pero después dijo que fue un pequeño malentendido ¿Por qué la vendió o no la vendió? En esta canción En esta canción Fefita dice Lo siguiente ¡Ay, Fefita malagradece! En un titular que expone ¿Quién? ¿Cómo es? ¿El Caribe? Fefita la Grande agradece el cheque del gobierno aunque considera que no fue justo ¡¿Cómo?! ¡Ay, ya quería más! ¡Quiero más! ¡Jaime! Mi vida, pero eran cinco fiestas que le estaban pagando ¡No, eran cinco fiestas! Ah, depende, depende Este sábado que se sintió bien con el cheque que recibió por parte del gobierno aunque consideró que no era justo Allá la vemos Mira, por más zoom que uno le hace ese maldito cheque ¿Cuánto ve la cifra? ¿Cuánto ve la cifra? ¿Cuánto ve la cifra? Mira, mira Yo te voy a decir una cosa Yo tengo la cifra Porque yo estoy metido, involucrado ¿Verdad? Con el gabinete de planes sociales y de la república, de la presidencia ¿Qué pasa? Fefita la Grande hizo un show espectacular, por cierto Que ya salió y se va a repetir ahora el 31 de diciembre Hoy hay uno en Canal 4 y es por diversos canales de televisión ¿Qué pasa? Se le pagó La primera, hay demasiada mala información ¿Pero cuánto cobró? No, es que yo no puedo decir Sería antiético decir cuánto cobró cada quien Mira, un chin Ella da un chin más de una pista Que ella lo cogió Y lo repartió por su músico Pero es que no importa que sea chin o poco o mucho, mi amor Es simplemente agradecer el gesto Le están pagando 5 fiestas o 6 fiestas Aunque el Andorffi se quede con la mitad Pero se le están pagando Escucha, inmediatamente lo cogí Y lo partí con mis músicos ¿Tú te insinuando que el Andorffi se está cogiendo la mitad? No, no, quizá no era justo Pero yo me sentí bien Expreso La artista Le voy a explicar algo Uno, no voy a permitir que quieran decir que el Andorffi y Peñaguaba no son mentiras Porque yo estaría involucrado también y Ramón Pastrano también y no es verdad ¿Hay de Ramón Pastrano? ¿También? ¿Qué? Estamos trabajando juntos Estamos trabajando juntos en un equipo también con los Conforma y Telefonsuren y Wanda ¿Qué? ¿Qué Wanda? El equipo El equipo ¿Qué Wanda? Hasta un libro tiene de cómo hacerse millonario Y cuando le comenzaron a escribir A millonarios raros Los que necesitan del gobierno ¿Y qué respondió él? Él respondía Dinero va donde está el dinero Cabeza hueca Y la verdad La gente le comentaba Debería darte vergüenza contestar de esta manera Te quedas callado y todo lo demás Vemos otra vertiente ¿Quién comentó el lápiz? Que no veo ni uno de esos ¡Ay! Tú ve Dice un artista Que no suena en ninguna emisora Y está abatido en la música Yo Yo veo millonarios que no le interesa relacionarse con nadie No ando de los cheques ni celos mamo a hombres No tengo patrocinadores Ya hasta ahí dice lo de los cheques Que no andas detrás de cheques Y tampoco lo haces exorado Bueno Miren muchachos Retomando en el caso de que sí Porque hay muchas opiniones de muchos artistas Lo de Fefita Vamos con Fefita Sí, exactamente ¿Y cuánto fue que le dieron las fiestas? Supera el millón y medio de pesos ¿Qué? Pero Fefita es golosa ¿Y qué es lo que quiere? Y ella se le encuentra ching Bueno, eso es lo que le estoy diciendo Explícanos ¿Cuántas fiestas fueron? Cinco Un millón Vamos a dividir, ve Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Fefita Cinco fiestas Ahora, con este reperpero que se ha armado ¿Verdad? Decidieron dejarle el dinero intacto Y que por la participación que se grabó ¿Verdad? Que editamos Y ahora que esto va a salir próximo a lo que he dicho Mario Canales de Televisión ¿Pero qué sucede? Aquí Que ya no debe las fechas O sea, ella no va a tener que tocar tantas fechas Sino que un pago único Por un millón y pico de pesos Fefita 300 mil pesos por fiesta Si divide entre 5 mil ¡Qué pina! Como está diciendo Crespo Ya no va a tener que hacer 5, 6, 7 fiestas ¡Una sola! ¡Un millón y 500! Por lo que grabó en San Bí se le pagó eso Pero ella será vieja Por lo que grabó en San Bí se le pagó eso A Edi Herrera por lo que pagó Es así Con todo el respeto que se merece la vieja Fefa Yo todavía no creo que ella haya dicho eso ¡A sabiendas! ¡Mira el periódico Yelida! ¡El periódico está ahí! ¡El periódico habla! ¡A sabiendas! ¡Vieja Fefa! Que tú sabes las condiciones y la situación económica Ella es rica El país ¿Cómo es posible que tú salgas? Eso es una ofensa Sí A los músicos que a esta hora no han comido Porque no han ganado un solo peso Que tú le digas al país Que un millón de pesos es poco dinero Yelida tiene un punto Pero Fefita Una burla Para tu beneplácito Y a tu favor Un millón de pesos Tú puedes alegar lo mismo que ¿Cuándo? Yelena Se tergiversó la información No, yo creo que Y como tú Estás muy vieja Entonces uno va a decir ¡Ay! Se le fue la guagua a la vieja Y ya No, yo creo que no fue Yelena La que le dijo ¡Tire ahora esto!